Bueno, ante el cierre del vertedero por parte de la comunidad, de la gente que hace vida dentro del mismo, producto de este incendio y de la contaminación que ha venido generando problemas graves en la salud de los niños, de las personas de la tercera edad, como también la suspensión de las clases en este sector. Esto, de verdad, nos preocupa. En primer lugar, se pierde un trabajo que se realiza desde el municipio de San Cristóbal con el servicio de recolección del aseo. También es grave porque la salud está en juego hoy de todos estos vecinos del sector. Y como alcalde de San Cristóbal, queremos hacer un llamado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad a todos los entes competentes sobre esta materia. Y sobre todo, a los nueve alcaldes que hacemos vida en el vertedero. Hay que hacer una alianza, una estrategia, un plan de contingencia urgente entre todos los organismos para poder sofocar las llamas en este sector del vertedero del municipio Torbe. El Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, con la misma unidad de Cuerpo de Bomberos de Andrés Bello, la máquina de la gobernación del Estado, hemos estado pendientes y apoyando esta situación. Pero esto no es una responsabilidad directa de la alcaldía de San Cristóbal, es una responsabilidad también directa de las demás alcaldías. Vienen a depositar los desechos sólidos en este sector del municipio Torbe. Y hacemos un llamado a los entes del Gobierno Nacional, que la vez anterior apoyaron, pero que ya hoy tenemos esa preocupación porque la situación está grave, preocupante, y al cerrar el vertedero, pues también afecta a la comunidad, afecta a la población. Si se suspende el servicio de recolección de la sed urbana en San Cristóbal y en los otros municipios, lógicamente viene una situación de contaminación grave, preocupante, y ese trabajo que se viene realizando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, lógicamente se pierde. Entonces, hacemos ese llamado a todos los entes, de verdad, que apoyen, que nos unamos, que busquemos una alianza estratégica, como también un plan de contingencia, para que en una semana podamos darle una respuesta a todos los habitantes del sector del vertedero de San Josecito. Este llamado es para hacerle a todos los entes que le convoca la situación que hay aquí en el relleno hoy en día, por lo que hay gente aquí del Gobierno, que le trabajan al Gobierno, me han dicho, y dicen arriba en San Cristóbal que todo está bien, todo aquí está bien, que pueden seguir veniendo a traer la basura, mientras que ya vamos para un mes ahorita últimamente, un mes que la situación ya no la podemos aguantar más. Mandamos a nuestros niños al colegio, no hay clase porque es por el humo, los mandan al cuidado diario, no hay cuidado por el humo, y ya hay muchos niños y personas de la tercera edad, enfermos, para el ambulatorio ni hay que ir, no hay nada. Entonces el llamado es a la gente que le convoca, y si no se abocan hoy mismo aquí al sitio, no habrá entrada de basura estos días, hasta que no vengan la gente que le convoca. El incendio ahorita tiene ya aproximadamente un mes, así como va, y nadie viene, solamente el alcalde Gustavo Delgado, de nueve alcaldías, es el único que uno lo llama y aparece, porque ni el nuestro, ni el nuestro se aboca aquí al problema. Entonces es un llamado que se le hace a toda la gente que le convoca, el Táchira, el municipio, hasta el mismo a nivel nacional, porque esto a nivel nacional hasta lo sacan y dicen que todo está bien, eso es mentira, es que se abocan. Todos los patios están colapsados. Colapsados, ¿qué? En candela, porque basura no tienen, porque ya se quemó toda. Entonces se tranca no porque nosotros queramos, sino que les hemos llamado que vengan para que vuelan un poquito de humo y se den cuenta cómo está la situación aquí.